Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar cuáles son los mejores artefactos para guarda en las tres. Vamos a empezar con uno de los más populares, que es la perla del conocimiento inefable. La perla se consigue en una de las misiones principales del segundo DLC y las dos cosas más importantes de este artefacto es que te da muchísimo daño y que es muy fácil que salga con tamaño de cargador. Aunque sea una recompensa de misión y sea difícil de farmear, solamente puede salir con seis subpasivas distintas, que son estas que estáis viendo en pantalla. Y tres de ellas son muy buenas, que son velocidad de recarga, cadencia de fuego y tamaño de cargador. Y si te sale con tamaño de cargador, muchas de tus armas van a pasar de tener bastante poco cargador a tener un cargador decente, lo que aumentará mucho su DPS. Puede que al leer la pasiva estés un poco confuso y pienses que es muy difícil acabar metiendo más daño con este artefacto, pero la verdad es que acumular el daño con este artefacto es muy sencillo, porque también cuentan los daños elementales y el daño continuo. Así que solamente con un par de disparos ya tendrás las acumulaciones y acabarás haciendo mucho más daño con este artefacto que sin él. Ahí habéis visto lo que he tardado en matar a un maníaco cabronazo, voy a quitarme este artefacto y vamos a hacer lo mismo con ese de ahí. Aquí estáis viendo que mi daño es mucho más bajo que lo que tenía antes, además de que ahora tengo 10 balas más en el cargador y también un poco más de cadencia de fuego. En definitiva, la perla es uno de los mejores artefactos del juego y sirve con cualquier build de daño de armas. Vamos a ir ahora con el tobogán. El tobogán es del quinto DLC, se consigue en el Arms Race y aquí veréis que con él me deslizo mucho más rápido, lo que me viene bien para moverme más rápidamente por el mapa y se me genera una barrera protectora que cuando disparas se consume la barrera y tienes un disparo amplificado. Esto lo puedes usar para dar disparos amplificados al deslizarte o también puedes aprovechar un bug que tiene este artefacto y es que si te mueres con la barrera protectora activa vas a tener disparos amplificados siempre. Aquí veréis que siempre tengo ahora disparos amplificados y si me revive mi mascota o si me reviviese yo con cualquier enemigo tendría siempre disparos amplificados. El único problema es que ahora no puedo cambiarme este artefacto ni volver a deslizarme, si me deslizo pierdo el efecto y para activarlo simplemente eso, te deslizas y te suicidas sin disparar. Si disparas vas a perder el efecto así que puedes hacerlo con un arma adhesiva o con por ejemplo dándole un golpe cuerpo a cuerpo a un barril, con granadas a lo mejor si tienes daño continuo las granadas. Vamos simplemente figúrate una forma de matarte sin disparar y cuando te revivas vas a tener siempre disparos amplificados con un 100% más de daño. Esto se mantiene cambiando de mapa y aunque te tiren al suelo también se va a mantener así que viene bastante bien. Uno de los mejores artefactos del juego en cualquier build de daño de armas. El siguiente no es un artefacto sino una pasiva y es la pasiva Snowdrift. Snowdrift puede salir en cualquier artefacto normal y en la mayoría de artefactos legendarios y únicos y lo que hace esta pasiva es que con ella te vas a deslizar más rápido y te ayuda básicamente a tener mejor movilidad. Así que si te sale cualquier artefacto normal o cualquier artefacto legendario con esta pasiva quédate al menos con una de ellas en el equipo y así te lo puedes poner para moverte más rápido, llegar más rápido al sitio que estés yendo y cuando llegues pues te lo vuelves a cambiar por el otro artefacto que estés usando. El siguiente artefacto va a ser el Victory Rush. El Victory Rush no necesita DLC y lo que hace es que cuando matas a un cabronazo consigues más daño y velocidad de movimiento durante 60 segundos. Además puedes salir con cualquier pasiva por ejemplo Snowdrift la que he mencionado antes para moverte más rápido o Elemental Projector que es una que voy a mencionar más adelante que también sirve para aumentar el daño. Así que básicamente tras matar a cualquier cabronazo ahora durante 60 segundos voy a tener más velocidad de movimiento y también más daño. Esto evidentemente va a funcionar mejor contra enemigos normales que contra jefes ya que contra jefes no vas a tener siempre un cabronazo cerca que matar pero por lo general es muy buen artefacto tanto por la velocidad de movimiento como por el daño extra. El siguiente va a ser el Company Man. El Company Man es del sexto DLC se consigue matando a Hematophagal Invencible y lo que te da el Company Man es bonificaciones para un fabricante en concreto. Por ejemplo este que tengo es Jakobs así que ahora todas mis almas Jakobs van a tener más tamaño de cargador, daño y daño crítico. Aquí por ejemplo tengo la Hellwalker y la Beca y ahora la beca pues eso tiene un 40% más de tamaño de cargador, más daño, daño crítico y también estas sub pasivas. La otra pasiva de este artefacto es que te da más dinero. El 50% de dinero que recojas se convierte en una acción de la compañía y luego cada 10 muertes pues te dan un reintegro y el reintegro es básicamente dinero. Pero esto no importa, de verdad, lo del dinero no es lo importante de este artefacto sino las pasivas que te da para el fabricante. Puedes salir con cualquier fabricante, Dal, Hiperion, Torgue, etc. Y como esta es Jakobs pues básicamente con este artefacto usas solamente armas Jakobs y con estas armas pues vas a tener más daño. Si tienes un Company Man Torgue pues te pones solamente armas Torgue, si tienes uno Dal pues ya lo entendéis. La única pega es que puedes salir con pasivas distintas y subpasivas distintas así que es muy difícil que te salga perfecto. Pero lo importante son las tres primeras pasivas. Si te sale con estas tres primeras pasivas buenas vas a tener bastante más daño y encima si tienes más tamaño de cargador pues mejor aún. Vamos ahora con algo que no hace más daño pero sí que es tremendamente útil que es la pasiva Cat Purse. La pasiva Cat Purse al igual que la de Snowdrift puede salir en cualquier artefacto normal y en la mayoría de artefactos legendarios. Y Cat Purse lo que hace es que cuando das un golpe cuerpo a cuerpo vas a recuperar munición del arma que tengas en la mano. Bueno, gracias Skak por matar al enemigo al que iba a dar un golpe cuerpo a cuerpo. Aquí veis que doy un golpe cuerpo a cuerpo y he recuperado 200 de munición. Esto se puede combinar con la Face Puncher que es una escopeta que hace golpe cuerpo a cuerpo a distancia así que simplemente puedo dar un disparo con la Face Puncher y recuperar toda mi munición de escopeta al instante. O se puede combinar con el artefacto legendario Launch Pad, que lo que hace el Launch Pad es que cuando das un golpetazo contra el suelo vas a lanzar cohetes y estos cohetes hacen daño cuerpo a cuerpo. Así que si me quedo sin munición simplemente tengo que dar un golpetazo contra el suelo y los misiles me la van a recuperar entera. La única pega es que es muy raro que te salga un Launch Pad con esta pasiva, pero si te sale guárdatelo porque es el mejor artefacto para regenerar munición. Si no, cualquier artefacto con la pasiva Kat Purse te va a venir bien, pero vas a tener que acercarte a un enemigo y darle un golpe cuerpo a cuerpo o usar la Granada Fish Slap que vamos a conseguir en el evento de las mafias. Lo siguiente va a ser también una pasiva de artefacto que va a ser Elemental Projector. Al igual que Snowdrift y Kat Purse puede salir en cualquier artefacto normal y en la mayoría de artefactos legendarios y lo que hace Elemental Projector es que cuando sufres daño elemental va a aumentar tu daño con ese mismo elemento. Así que si por ejemplo te hacen daño con fuego va a aumentar tu daño de fuego un 108% a nivel 60. A nivel 65 es más, pero no tengo ninguno bueno a nivel 65 así que bueno simplemente aumentaría creo que un 120% o usar un arma a nivel muy bajo para que no te haga demasiado daño y aplicarte tú mismo ese elemento para aumentar tu daño o usar cualquier escudo que te dé invulnerabilidad a ese tipo de elemento. Por ejemplo el Red Shoot te da invulnerabilidad a la radiación así que puedes usar el Red Shoot con un arma que haga daño radiactivo y que te puedas hacer daño a ti mismo como por ejemplo aquí tenemos la Complex Root y como no me estoy haciendo daño porque soy invulnerable puedo simplemente aplicarme el daño radiactivo a mí mismo y aumentar mi daño con este tipo de arma. Esta pasiva viene muy bien con el glitch de la Complex Root ya que la Complex Root va a estar haciéndote daño constantemente y como vas a estar haciéndote daño del elemento radiactivo va a aumentar también tu daño radiactivo lo que va a hacer que tenga mucho más daño y vas a poder limpiar el mapa muy fácilmente con este glitch. Si no sabéis cómo hacer el glitch dejaré el vídeo en la descripción pero lo único que quiero enseñaros es básicamente que Elemental Projector aumenta mucho el daño elemental y lo puedes combinar con eso o algún escudo que te dé invulnerabilidad o algún arma a nivel bajo con la que aplicarte ese daño elemental. El siguiente sería el Deathless. El Deathless no necesita DLC y lo que hace es dejarte con 1 de vida pero aumentar tu capacidad de escudo, velocidad de recarga de escudo y demora de recarga de escudo. Básicamente este artefacto sirve para builds que se aprovechen de el escudo máximo por ejemplo con Mouze que vas a tener mucho escudo máximo y como además Mouze tiene esta habilidad que hace que cuanta menos vida tenga más daño va a tener este artefacto es perfecto para muchas de sus builds para aumentar mucho su escudo y también su daño al tener uno de vida. Y ya por último vamos con los artefactos cuerpo a cuerpo que los mejores serían el Static Charge y el Anlist de Dragon. Estos dos no necesitan DLC y el Static Charge sería el mejor para matar enemigos normales y el Anlist de Dragon el mejor para jefes. El Static Charge lo que hace es que cuando te deslizas vas creando carga estática y cuando das un golpe cuerpo a cuerpo la liberas y la encadenas con enemigos cercanos. Aquí estáis viendo que ese enemigo se ha muerto con la carga estática por el calambrazo y a estos pues les ha hecho bastante daño. Viene muy bien más que nada para eso, para limpiar. Ahí habéis visto 20 millones de daño eléctrico a los enemigos cercanos, 50 millones. Está muy bien y encima si lo combinas también con el escudo Stinger la Nova también puede activar el efecto y hacer bastante daño. Y luego tendríamos el Anlist de Dragon que sería el mejor artefacto cuerpo a cuerpo para jefes. Puede salir con daño cuerpo a cuerpo muy fácilmente así que es bastante fácil de farmear y lo que hace es que cuando golpeas a un enemigo le vas a hacer una quemadura constante que escala con tu daño cuerpo a cuerpo. Así que por ejemplo aquí veis este cabronazo le doy un golpe cuerpo a cuerpo y mirarle la quemadura al daño que le está haciendo. Esto contra enemigos normales no viene también porque por ejemplo hay algunos enemigos a los que no puedes quemar por ejemplo los consagrados no se pueden aquí estáis viendo que por mucho que le pegue no se quema constantemente pero para cabronazos viene bien y contra jefes viene mucho mejor porque puedes combinarlo con la pasiva del Stinger. El Stinger es este escudo que cuando se rompe hace una nova y esta nova hace daño cuerpo a cuerpo y hace mucho pero con mucho daño cuerpo a cuerpo. Así que si le damos a un jefe con la nova del Stinger y el Anlist de Dragon equipado el daño continuo se lo va a cargar. Esto no sirve con todos los jefes ya que algunos resistirán al fuego o no se podrán quemar o estarán muy lejos pero con la mayoría de jefes funciona y hace muchísimo daño constante y como va a escalar con el daño cuerpo a cuerpo cuanto más daño cuerpo a cuerpo hagas más alta será la quemadura y más rápido matarás a este jefe así que armas como la Psycho Staber que te aumentan el daño cuerpo a cuerpo o el Stinger que hace no más cuerpo a cuerpo van a venir genial. Y ya estaría esto sería todo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis podéis darle a like comentar si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más que tengáis un buen día y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!